Al contemplar los cielos y la tierra, cuando miro el paisaje de la mar, por las noches observo las estrellas, por las mañanas de las aves oigo el trinac, cuando miro el sol que asoma en las colinas, me admiro de lo que mi Dios creó, y es que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios, no hay Dios como mi Dios, cuando Elías se presenta a los profetas, que pedían fuego jamás, ellos herían sus cuerpos hasta sangrar, pero no vieron a su Dios, puedo enviar, mas Elías, muy sereno, miro a los cielos, en confianza, juego a mi Dios, mi Dios, rápidamente, de los cielos, bajo el fuego, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios, que tuviste, Omar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste ya atrás, oh Montes, porque saltaste y como carnero, y vosotros, collados como corderitos, a la presencia del Señor, tiembla la tierra, mas Elías, muy sereno, miro a los cielos, en confianza, juego a mi Dios, mi Dios, y rápidamente, de los cielos, bajo el fuego, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, Dios, vino a morir por nosotros, para darnos salvación, el que nos ama a su hermano, como puede amar a Dios, Dios, si es que no, me ha visto nunca, porque Dios es todo amor. En Cristo estaba la vida, cuando el pelo se rascó, se estremeció la tierra, y se oyó esa voz de amor, el que nos ama a su hermano, como puede amar a Dios, si es que no, me ha visto nunca, porque Dios es todo amor. 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 quitó el pesar poniendo paz al alma. Todo cambió cuando Jesús llegó. De su hogar, vagaba atormentado, en los sepulcros era su habitación. El demoniado, vagaba por los montes, Jesús llegó, salió de su prisión. Jesús llegó, quebró el poder maligno. Jesús llegó, las lágrimas limpió, quitó el pesar poniendo paz al alma. Todo cambió cuando Jesús llegó. El que busca a Jesucristo, con pruebas se abre. El que busca a Jesucristo, con pruebas se abre. Si tu nombre está escrito en el libro de allá, los discípulos un día llegaron donde Jesús. Los demonios a tu nombre se nos sujetan ya. Que sus nombres estén escritos en el libro de allá. Que sus nombres estén escritos en el libro de allá. De los libros de este mundo, a mí me podrán borrar. Hasta quitarme derechos de esta vida terrenal. Una cosa es imposible y este mundo jamás podrá. Es quitarme derechos de esta vida. Es quitar mi nombre escrito en el libro de allá. Es quitar mi nombre escrito en el libro de allá. Que sus nombres estén escritos en el libro de allá. Que el Señor Jesús había llegado. Y todos los fieles fueron levantados. Y que yo lloraba. Y que yo lloraba, había quedado. Siguiendo este sueño, no estaba turbado. Y que yo lloraba. Busquen a mi esposa y a mis hijos amados. Busqué en la casa por todos los cuartos. Pero fue en vano al cielo volaron. Busqué en la casa por todos los cuartos. Qué terrible sueño dije el anticristo. Ya en este mundo estaba reinando. Y que torturaba con crueles tormentos. Aquellos cristianos que se habían quedado. Pero desperté. Todo fue un sueño. Y me levanté. Estaba temblando. Ay, de rodillas al cielo. Explorando que cuando él venga. Yo esté preparado. Ay, de rodillas al cielo. Explorando que cuando él venga. Yo esté preparado. Yo esté preparado. Para celebrar su boda. Día a día está buscando. Su mejor preparación. Pues el día anhelado. Rápidamente se acerca. Y la novia está contenta. Esperando con amor. Y la novia está contenta. Esperando con amor. Esa novia. Es la iglesia. Que le sirve. Al señor. Y con besos y duras blancas. Le espera. Un fervor. No permitas. Que tu traje. Se te manche. Ni un poquito. Porque si esto sucede. No te irás con Jesucristo. Porque si esto sucede. No te irás con Jesucristo. No te irás con Jesucristo. Se escuchará un bokeh. Que será de una trompeta. Indicándole a novia. Que la boda empezará. Y el Espíritu Santo le llevará hasta las nubes a recibir allá al novio y ángeles cantarán. Esa novia es la iglesia que le sirve al Señor y con vestiduras blancas le esperas con fervor. No permitas que tu traje se te manje de un poquito, porque si esto sucede no te irás con Jesucristo. Porque si esto sucede no te irás con Jesucristo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén Y como era de doce años con ellos iba Jesús también. Era la Pazua un día de fiesta en Jerusalén. Así María, José y el niño por sus costumbres iban también. Pero Jesús perdido fue, era en el templo que estaba él. Si estás buscando hoy a Jesús, ahora mismo le hallarás tú. Al encontrarle dentro del templo en Jerusalén. María, María la Madre, María la Madre regaña al niño por hacerla desesperar. Jesús contesta. Jesús contesta con voz muy dulce, ¿por qué me buscáis? Si en los negocios, si en los negocios que son del Padre es donde a mí me conviene estar. Pero Jesús perdido fue, pero Jesús perdido fue, era en el templo que estaba él. Si estás buscando hoy a Jesús, ahora mismo le hallarás tú. Como una noche en inmensa tiniebla, Así mismo estaba mi vida, así mismo estaba mi vida. Pero vino Jesús hasta mí, desde entonces él ha sido mi guía. Como la noche se va disipando, como la noche se va disipando, cuando el día se está acertando. Así mismo sucedió en mí un día, cuando Cristo llegó a mi vida. O servirte, Señor, es tan bueno, que para mí es el mejor encanto, pues me diste, una nueva vida. Una nueva vida. Así mismo sucedió en mí un día. Así mismo sucedió en mí un día, cuando Cristo llegó a mi vida. En mí un día, cuando Cristo llegó a mi vida. En mí un día, cuando Cristo llegó a mi vida. En mí un día, cuando Cristo llegó a mi vida. Me encontraba sin salvación, sin saber que allá en los cielos, me encontraba un salvador. Cristo, 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 Cristo. La salvación con el día. Porque tú recibiste compasión de mí, y me diste la salvación. Porque tú tuviste compasión de mí y me diste la salvación. Y yo quiero alabar tu grandeza y tener tu bendición. Porque mi alma se siente agradecida por haberme dado la salvación. Cristo, 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 cuán alegre eres hoy porque tú tuviste compasión de mí y me diste la salvación. Porque tú tuviste compasión de mí y me diste la salvación. ¡Gracias! ¡Gracias! Este mundo pecador que no ha creído El mensaje de la salvación Cuando Cristo levante sus escogidos Entonces clamará con gran dolor Cuando Cristo levante sus escogidos Entonces clamará con gran dolor Cuántas veces ellos me lo decían Que venía Que venía este día de dolor Pero yo me burlaba y me reí, titía Y ahora Y ahora ya no tengo salvación ¿Dónde están los que decían Aleluya? ¿Dónde están los que decían Gloria a Dios? Señor ¿Dónde están los que busco y no los veo Ni en las calles ni en los templos Ahora se oye Señor Señor ¿Dónde están los que busco y no los veo Ni en los que busco y no los veo Ni en las calles ni en los templos Ahora se oye Señor ¿Dónde están los que busco y no los veo Y aquellos que conocieron a Cristo Te volvieron Te volvieron otra vez De la perdición Clamarás Y llorarás Con un agonismo ¿Dónde están los que decían Gloria a Dios? ¿Dónde están los que decían, aleluya? ¿Dónde están los que decían, gloria a Dios? ¿Dónde están que los gustos y no los veo? Ni en las calles, ni en los templos, ahora se oye, Señor. ¿Dónde están que los gustos y no los veo? Ni en las calles, ni en los templos, ahora se oye, Señor. ¿Dónde están los que decían, gloria a Dios?